Buenas noches Bueno, nosotros ya recibimos a esta hora y entiendo que por primera vez juntos a Winston Cavas y Arnaldo Cavas Winston Cavas es profesional, electricista, ingeniero, electricista y además presidente de la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros de Venezuela Él, ya no era la iguana, ya no era el niño Él, después de, por su experiencia, haber dicho que un apagón general en Venezuela se podía volver a repetir justo horas antes que viniera, lamentablemente, ese incidente después fue perseguido fue perseguido por el propio Diosdado Cabello se dio una orden para ir a buscarlo y no solo a él, sino a su hijo su hijo fue detenido pero para fortuna de todos nosotros podemos confirmar hoy por primera vez que su hijo está a salvo y que ambos están a salvo fuera de Venezuela Bienvenidos los dos y buenas noches Buenas noches, Carla Buenas noches, Carla Bueno, voy a comenzar, ingeniero, con usted Ya me lo adelantaba en un video que compartimos también a través de las redes sociales de EBTV Miami Primero, ¿cómo fue que usted se enteró de lo que estaba diciendo Diosdado Cabello y cómo su familia se moviliza para sacarlo del país? Sí, efectivamente, en pleno apagón golpe de 6, 7 de la noche una de mis nueras revisando sus redes sociales constata de que hay una cadena por Radio Divisora Venezuela, Radio Nacional donde Diosdado Cabello dice que me busquen que me investiguen y que me lo lleven que él como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente como ciudadano como diputado exige que yo vaya a su presencia y explicarle las razones por las cuales estaba adivinando yo era un vidente para informarle al país del apagón en el cual estaba recorriendo el país acto seguido mis hijos me sacan de la casa me llevan a un sitio seguro en una zona populosa de la ciudad y allí estoy por 8 o 10 horas salgo a las 11 de la mañana rumbo a rumbo desconocido poco conocido una hora después me envían un mensaje a mis hijos que habían sido detenidos mi hijo Arnaldo José en primera instancia pensé en devolverme pero prevaleció la senderisis y la serenidad y proseguimos el camino llegamos a feliz término al vecino país a Colombia ya en carretera llamamos a todos los amigos diputados organizaciones de derechos humanos secretario general de los partidos políticos en figuras independientes y se armó el alboroto por la detención del hijo mío y la presión internacional justo hay que decirlo el secretario general de la OEA el señor Almagro se pronunció y bueno le rescatamos le quitamos a mi hijo a la dictadura Winston ¿por qué usted sabía que esto se iba a repetir? para mí suena muy lógico porque es uno de los hombres siempre más buscados por los periodistas para que nos diga lo evidente que esta gente además no tuvo jamás un interés en hacer mantenimiento ni en preservar la integridad del sistema y esto no hay que ser ingeniero para saber que ellos todo lo iban a destruir pero ¿por qué usted lo sabía? perdóneme la pregunta reiterativa nosotros desde hace desde el año 2008 hemos venido haciendo estudios sostenidos programados planificados de nuestro sistema eléctrico nacional para ubicarnos en el contexto internacional el colegio de ingenieros de venezuela es un organismo una organización que tiene más de 150 años la sociedad de ingenieros que yo dirigo y presido tiene 60 años en su seno están todos cada uno de los profesionales de la ingeniería eléctrica mecánica y ramas afines del colegio de ingenieros de venezuela y hemos estudiado a conciencia la razón de la crisis y cuando nosotros decíamos que el sistema eléctrico era vulnerable frágil inestable y en cualquier momento se podía presentar una falla lo decíamos con conocimiento de causa venezuela es un país que tiene 34 mil megavatios instalados y a duras penas tiene disponible 8 mil megavatios de los cuales 6 mil son hidroeléctricos y 2 mil son termoeléctricos tiene cerca de 30 mil líneas de transmisión de los cuales tiene más de 5 años que no se le hace mantenimiento a esta línea de transmisión tiene casi 800 subestaciones de transmisión muchas de ellas sin equipo de emergencia para el arranque y para de estas subestaciones ingeniero tiene casi 700 subestaciones de distribución que el 90% de estos equipos ya le cumplieron la vida útil debieron haber sido sustituidos o haberse hecho un mantenimiento mayor ante esta situación nosotros hablamos de la vulnerabilidad del sistema pero además PDVSA no está produciendo los combustibles para que las termoeléctricas funcionen pero hay que agregarle que por la crisis económica del país se han ido aproximadamente unos 25 mil trabajadores de Corpoelé casi 30 mil muchos de ellos ingenieros electricistas y mecánicos y electrónicos y por supuesto también manos de obras calificadas no hay personal que haga mantenimiento lo sabemos lo sabemos ingeniero quiero preguntarle fueron por un especialista fueron por un profesional es decir esta gente ya está yendo detrás de cualquiera cualquiera es una amenaza para esta dictadura usted no es un político usted no es un adversario digamos de los más evidentes usted es un profesional en su área que los expuso y exponer a una dictadura sale caro pero usted y cualquier ciudadano de pie puede ser víctima como lo fue su hijo también ¿cómo le hace sentir eso? muy mal muy mal porque vi el rostro feo de la dictadura vi el rostro feo del fascismo vi la cara horrible de la muerte sentir que se están persiguiendo pero además sentir que tienen a tu hijo detenido y que está siendo torturado por estos señores yo no entiendo qué pensarán Maduro Diosdado o este equipo si alguien le secuestra un hijo o si alguien le detiene a un familiar por sus ideas o sea en Venezuela se demostró con el caso del ingeniero Winston Cava y su familia que estamos ante la presencia de la peor de la dictadura que se ha podido vivir en esta parte del mundo ingeniero al regreso de la pausa al regreso de la pausa no tenemos mucho tiempo y lo lamento mucho pero al regreso de la pausa quiero escuchar a Arnaldo que Arnaldo entiendo que fuiste torturado Arnaldo en esa en esa detención y bueno si tú lo creas lo crees conveniente compártenos lo que viviste allí también para hacer la denuncia pertinente regresamos luego de esta pausa Buenas noches